En Sodimac Constructor, si le decimos que nuestros precios son los más bajos, es para siempre. La misma política tenemos en Home Center Sodimac. No tenemos ofertas ni liquidaciones. Tenemos precios bajos todos los días. Vigilamos a la competencia y si encuentra publicado un precio menor que el nuestro, le damos el 200% a la diferencia. Compramos grandes volúmenes, sin intermediarios, para que usted siempre pague menos. Este es nuestro compromiso. Precios bajos para siempre.